Oración por los Sacerdotes Desde un corazón sacerdotal Hoy termina el mes de oración por los sacerdotes. Señor, fue fácil grabar y editar lo que otros crearon, lo que otros oraron, pero hoy toca cerrar con una oración dicha, desde lo profundo del propio corazón, desde lo profundo de la propia alma. Y qué difícil es, cómo no enrojecer el rostro, Señor, cuando Tú me has dado la capacidad de llevar una vida sacerdotal en santidad. Pero Señor, conoces mis luchas, mis combates, mis batallas más trepidantes. Conoces mis lágrimas cuando se llora por la santidad que deseo. Y te digo como San Pablo, veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Sí, Señor. Tengo deseos de Dios, sí. Deseos de vivir solo para Ti. No vivir más que para Ti, Señor. Pero cuando más grandes son esos deseos, más grandes son también las insidias del demonio. Oh, amado Señor, rodeame con la ternura de Tu amor. Escóndeme en la hendidura de Tu dulcísimo corazón. Sí, Señor. Escóndeme en la hendidura de Tu amoroso corazón. Y ahí déjame escondido hasta que salga completamente limpio, purificado, blanqueado por Tu sangre preciosa. Sumérgeme en el fuego de Tu divino espíritu y devuélveme al mundo a manifestar Tu gloria. Oh, dulcísimo Jesús mío, haz que me tome de la mano de mi Madre Santísima y nunca me suelte de esa mano bendita hasta que haya aprendido a ser enteramente Tuyo. Amén. Paz y bien. Amén. 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 Amén.